Muy buenas a todos soy Rusid y hoy os traigo pues el primero de una serie de vídeos que voy a traer al canal como veis en el título del vídeo es A Plague Tale Innocence, opinión personal, el juego me lo acabo de terminar hace pues un día y pico y he podido reflexionar sobre este juego y bueno quiero daros mi opinión personal porque últimamente estoy viendo en youtube que las recomendaciones de los juegos van en base a antes de haberlo jugado yo creo que que es una buena forma para la gente que está indecisa de un juego pues no sé una opinión personal personalmente lo que a mí me ha parecido el juego si no estáis de acuerdo con alguna cosa de las que puedo decir en este vídeo pues bueno es mi opinión personal con cada hay que respetarla y cada uno tiene la suya bueno pues es un juego desarrollado por un equipo francés que se llama Sobo Studio y publicado por Focus Home Interactive salió hace 10 días el 14 de mayo bueno en España en España está está publicado por Cochmedia Cochmedia es una empresa bastante grande en la cual hay muchísimos juegos publicados por ellos y bueno trata sobre la historia de Amicia y Hugo que son dos hermanos no voy a entrar en spoilers vale no voy a entrar en spoilers y bueno está está ambientada en Francia en una época medieval creo que es el siglo siglo 14 siglo 14 sí y por lo que podía ver está ambientada en la guerra de los 100 años vale primera impresión que me dio el juego un juego en plan es un juego de aventura un juego de puzles y de pues según vas avanzando te van dando más herramientas para pasar x obstáculos y bueno el primer lo que te entra por los ojos gráficamente gráficamente me pareció una pasada yo lo juego en pc vale no tengo un pc malo el juego por cierto está está en pc en playstation 4 y aquí vamos igual y yo lo juego en pc puede jugar en 4k en todo eso y lo primero la primera impresión es madre mía cómo se ve este juego me recordó a cuando vi por primera vez en al tope el de witcher 3 respetando la distancia de witcher 3 es un juego de mundo abierto y a play a play tail no es un juego que va digamos por raíles no por raíles no digamos que es pasillero un gato pasa y bueno pues no deja de ser no deja de entrarte por los ojos todo la ambientación como tiene toda la ambientación estar metido en un bosque y es que bueno lo visteis en los gameplays y os pondré por aquí algún por aquí seguramente por ahí por ahí por aquí responde algún algún empley de los que tenga y bueno pues lo primero que tendrá por nosotros lo que hemos dicho gráficamente es soberbio a mí me pareció el soberbio el sonido también es más cuando enciendes el juego te empiezan con una voz de una mujer cantando según sale el logo de asomo estudio que dice es que esto empieza esto empieza fuerte y bueno de la historia como sé como el título del juego va sobre la plaga la plaga pues era una enfermedad de del medievo que normalmente la 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 contagiaban las ratas vale normalmente puede ser que estoy que esté confundido y bueno pues en esa época murió muchísimo yo creo que es la pandemia no pandemia sin una pandemia sin la pandemia más más grande que ha habido en la historia de de pienso yo o sea esto no que lo haya leído yo creo que es así en la en la historia de la humanidad y y bueno pues el juego trata sobre amicia y hugo y unos hermanos que pierden a sus padres no voy a hacer más spoiler porque es el principio del juego pierden a sus padres y bueno pues hugo tiene una enfermedad y el juego trata sobre buscar la cura hacia esa enfermedad según vamos avanzando vamos viendo que la enfermedad tiene tiene que ver con con lo que es toda la trama principal con lo que es el tema de las ratas vale todas las ratas que hay que hay situaciones en el juego que te puedes encontrar bueno pues entrando en un pueblo con las típicas marcas cruces blancas en las puertas donde hay gente que está enferma que eso se hacía en el medievo marcaban las casas de la gente enferma que tenían pues eso tenía estaban afectados por la plaga y bueno pues pueblos totalmente invandidos por las ratas y bueno pues el principio del juego pues va sobre cómo sortear esas ratas llegar hasta x sitio para conseguir x cosa para que hugo se pueda sentir mejor las ratas tienen miedo al fuego así que tú vas interactuando con lo que ves en el escenario fogatas tienes una onda para para poder pues tirar jaulas o puertas que estén enganchadas para derrotar enemigos porque una de las cosas que al principio del juego tú piensas es que el juego no va a ser más de ir escondido y evitar enemigos se puede hacer bueno se puede hacer hasta cierto punto vale hasta cierto punto porque hay dos zonas en las que te obligan a matar te obligan a matar y bueno pues con la onda la das varios usos no voy a decir por qué otros usos tiene pero bueno tienes varios usos para seguir avanzando en la historia no es un análisis esto que estoy haciendo no es un análisis por eso quiero dejar un poquito de lado lo que es explicaros todo lo que tiene el juego pero la mecánica del juego es así una aventura en la que vas avanzando para encontrar la cura de hugo y te van poniendo obstáculos soldados tienes que ir escondido tienes que apagar fuego porque tienes que encender fuego porque las ratas si no te comen y luego se complica bastante mal la cosa y la verdad es que está muy bien es un juego que recomiendo pero muchísimo pero muchísimo sea yo creo que es una de las sorpresas de este año se presentó en el 3 desde 2018 sea el año pasado y ya le tenemos aquí no me esperaba para nada el juego como es puntos negativos que le puede encontrar ya habéis visto todos los puntos positivos que le he dado puntos negativos que le puede encontrar pues quizás su duración no es un juego ni muy largo tampoco se hace pesado y tampoco se hace con a mí no se me ha hecho corto yo creo que para este tipo de juegos unas siete horitas ocho horitas por ahí o incluso menos depende si vas si no te enrollas investigando todas las zonas bien leyendo todo lo que haya y aunque leer ahora que recuerdo leer ahí hay poco que leer pero mucho mucho si tienes que coger y muchas cosas que investigar porque no sólo vas por el mismo camino siempre hay dos o tres formas de pasar una una zona y a veces no pero casi siempre hay dos o tres formas de sobre todo hacia final del juego y la verdad lo que más molasa el doblaje está doblado al inglés está traducido al castellano y doblado al inglés el inglés claro es un inglés con acento francés cuando empiezas a escucharlo dices me chirría no no me chirría digo ostras mola 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 el doblaje que le han dado todos los personajes no comento una cosa de la historia que también tiene que estar también tiene que ver la inquisición de aquella época así que ya sabéis torturas torturas ejecuciones decapitaciones muchas historias y como también tiene su parte religiosa el juego y bueno también tiene el juego también puedes fabricar cosas que son lo que os he comentado la onda con la onda después dar varias varias puedes hacer puedes utilizar varias municiones digamos y las puedes fabricar una parte la onda no se puede también tirar con la mano las cosas que coge piedras jarrones y todo eso para distraer o para pagar una hoguera lo que tenga que hacer también lo tirado en la mano en con la onda porque la onda te expones más para que te vean y bueno la verdad es que el juego no tiene más que contar es un juego bastante recomendable y perdonarme si si me enrollo un poco porque lo que quiero también es dar los precios del juego ahora mismo como está después de diez días de lanzamiento yo creo estos vídeos van a ser van a ser así van a ser a posteriori en cuanto me lo pase dentro de nada tendréis el de days gone y el derecho 2 y bueno pues son son pues vídeos que quiero hacer a poste como se comentaba posteriori una vez ya me pasa el juego una vez puedo yo me siento con capacidad de decir lo que me ha parecido el juego y bueno como tema final el juego como se ha dicho está en xbox one en playstation 4 y empecé 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 la verdad es que los precios es un juego que no sale caro no sale caro no es como los juegos que salen como los juegos de ubi que salen con que salen con pues que valen 60 70 euros y su remaster este le tendremos pues por 49 con 90 en de la versión de equipos guany y playstation 4 y unos 29 con 90 la versión de pc incluso yo creo que más barato si lo buscáis en el enlace que tengo distant gaming tenéis ahí un enlace con pues con las ofertas de los juegos y tal en el cual está incluido a play it inocent y bueno para terminar que suena mis gatos mis gatos están están de la joya están como son como las ratas del juego están de la joya bueno para terminar opinión ya totalmente total para finalizar el juego muy recomendable bonitos gráficos bonito sonido jugabilidad correcta e interesante y espero que que la gente de d de aso estudios siga haciendo juegos así en plan medievo un poquito más pro un poquito más de profundidad quizás le falta al juego y una historia pues interesante que no que que bueno pues que te deja ahí hasta el final a ver si se si que pasa con la peste este ha hablado de la plata y realmente la enfermedad que pegan las ratas en aquel entonces es la peste y bueno pues poco más esto van a ser vídeos que voy a subir cada vez que termine o está a punto de terminar un juego así que espero que lo disfrutéis ponedme en los comentarios si queréis seguir viendo vídeos así y nada nos vemos adiós